Bienvenido a la sección de Power BI Service en la empresa. Los temas que tocaremos en esta ocasión se refieren a vamos a hacer una introducción a Power BI Services, vamos a gestionar una solución de Power BI Service y ahí es donde vamos a tener que gestionar los espacios de trabajo, así como los datasets. También vamos a ver la publicación de un dashboard o de un informe y los paneles de dashboard, qué implicación tienen. Finalmente vamos a ver cómo generamos una aplicación móvil basada en los reportes o informes de Power BI. Bien, hagamos una introducción a Power BI Service. Como sabemos, Power BI es una colección de servicios de software, donde inicialmente hemos estado utilizando la versión desktop de Power BI, pero a su vez este está compuesta por un elemento más que es Power BI Service, que es una colección de servicios que nos va a permitir crear, compartir y consumir la información desde un punto de vista empresarial. El servicio de Power BI lo puedes localizar en la dirección a Power BI en línea y es en realidad un SaaS, es un software as a service, es decir, que está preparado para que de inmediato pueda ser usado y brindar soluciones. Ahora, en un flujo de trabajo normal de Power BI empezamos por crear nuestro informe en Power BI Desktop y después lo publicamos con el servicio de Power BI. También podríamos crear informes de Power BI directamente en el servicio web o en línea, pero hay que tener en cuenta que en algunas operaciones esto podría ser un tanto más restringido. Ahora, vamos a gestionar una solución de Power BI Service. Supongamos que ya tenemos elaborado un informe, por lo tanto, debemos subir el informe al Power BI Service. Esto lo podemos hacer desde la opción publicar, por lo tanto, al iniciar vamos a necesitar autenticarnos, ya que necesitamos iniciar sesión en Power BI. Entonces, una vez que nos hayamos autenticado, normalmente para ello utilizamos nuestra cuenta de usuario empresarial o educativa, debemos elegir el área de trabajo. Por ejemplo, podemos elegir el área de trabajo, mi área de trabajo, que es un nombre asignado por defecto, significando que solamente tenemos un área de trabajo, ya que normalmente para empezar utilizamos la versión free. Por lo tanto, el informe va a ser enviado y vamos a tener un mensaje indicador que este está siendo publicado. Finalmente, vamos a tener un mensaje donde nos dice que la operación fue completada correctamente. Ahora, antes de trabajar plenamente en Power BI Service, debemos tener en cuenta de que se están ofreciendo tres formas o tres tipos de este servicio. Veamos, empezando por el tipo de aplicación, tenemos que nosotros hemos utilizado la versión desktop de Power BI, que es gratuita, es una aplicación de escritorio, tiene funcionalidad limitada y también almacenamiento limitado. Esto último, con respecto al tamaño de archivo que pueda manejar Windows, como también a la restricción propia de Power BI. En el caso de Power BI versión Pro, definitivamente hay que efectuar un pago de licencia individual. Podemos utilizar este servicio en Azure, en Azure Cloud y posee funcionalidad completa. También hay que tener en cuenta con respecto al tamaño de almacenamiento, de que en primer lugar estos pueden ser usados desde recursos compartidos. Es decir, el modelo puede estar ubicado en un disco cloud, el cual sin ningún problema se puede compartir. También hay que tener en cuenta que el almacenamiento máximo que brinda Power BI Pro en su propio servicio de almacenamiento es de 10 GB. Finalmente tenemos la versión Premium, en este caso hay un pago mensual que hay que efectuar, pero sin limitación de la cantidad de usuarios. De hecho, se puede utilizar también un servicio de Azure y nos brinda funcionalidad completa. En la versión Premium tenemos la posibilidad de acceder a los recursos en forma exclusiva. Esto se refiere a que podemos definir qué usuarios van a tener acceso a tal modelo de datos y qué usuarios no. Esto basándose en un modelo de grupos. Finalmente, la versión Premium nos da la posibilidad de tener la capacidad de almacenamiento de hasta 100 TB. Como puedes notar, esto ya nos permitiría trabajar con lo que nosotros denominamos Big Data. Bueno, pero si seguimos analizando el servicio de Power BI basado en su licencia, tenemos acá una comparación donde podemos ver que Power BI Desktop está licenciado por usuario, mientras que Power BI Premium está licenciado por un servicio de computación empresarial. Y una característica muy importante que está relacionada con la función Gateway que provee Power BI. En Power BI Desktop es posible hacer una actualización automática 8 veces al día, como también en Power BI Pro. En cambio, en Power BI Premium te permite hacer actualizaciones de hasta 48 veces al día. Esto podría significar cómo se puede calcular cada media hora. Bien, también tenemos la posibilidad de restringir los reportes, Tanto en Power BI Desktop, Pro y Premium. Ahora, Power BI Desktop no te ofrece la posibilidad de exportar los valores generados hacia archivos de texto plano o hacia archivos de Excel o PDFs. Mientras que Power BI Pro sí y Power BI Premium también. También, Power BI no brinda la posibilidad de embeber visualizaciones dentro de otras aplicaciones, ¿no? Como Teams o Shutterpoint, mientras que Power BI Premium y Power BI Pro sí lo permiten. Finalmente, tenemos la restricción del tamaño de almacenaje, que en Power BI Desktop es de 10 GB, al igual que en Pro y en Premium de 100 TB. Bien, ahora que vamos a gestionar nuestro Power BI Service, es importante que tengamos en cuenta la gestión de los WorkSpaces. Los WorkSpaces son áreas de trabajo que en realidad contienen a los informes. A los datasets y a otros flujos de datos que generemos en Power BI. Recordemos que en la versión Free es posible visualizar y editar los informes, pero no compartir. En cambio, en la versión Pro podemos trabajar colaborativamente un informe, comentarlo, generar notificaciones a los integrantes del informe, así como en base a esto, generar decisiones que pueda mostrar Power BI Pro. En la versión Free es posible publicar en web, pero eso sí, mucho cuidado con esta condición, sin posibilidades de tener confidencialidad de los datos. Es decir, no es para nada recomendable utilizar la versión Free si tienes datos confidenciales de tu empresa u organización. En cambio, la versión Pro sí te permite compartir informes y dashboards, o inclusive WorkSpaces, con un grupo de usuarios específicos. La versión Free es un servicio, puede utilizar un servicio de almacenamiento cloud. La versión Pro posee la posibilidad de generar actualizaciones de datos en base a la función Gateway. Bien, ahora, habiendo comparado previamente estos dos tipos de licencia, recordemos que finalmente una característica de la versión Premium va a ser el bajo tiempo de latencia y la posibilidad de efectuar muchas más actualizaciones, inclusive llegando a actualizaciones automáticas en tiempo real. Bueno, entonces, supongamos que ya iniciamos y ya acabamos de ingresar a el servicio Power BI que está asignado a nuestra cuenta. Lo que vamos a tener a la vista es, hacia la izquierda, un menú lateral de opciones. El punto que nos interesa en este momento es el que se muestra seleccionado de color rojo, que dice área de trabajo. Cuando tú selecciones áreas de trabajo, o áreas de trabajo para ser más específicos, vas a visualizar todo un listado de las áreas de trabajo en las cuales se haya estado elaborando. Pero también tienes la opción de elegir únicamente mi área de trabajo. Mi área de trabajo se refiere a aquellos Workspace que han sido creados por tu persona. Entonces, fíjate que en este momento me está mostrando tanto informes como Workspaces. Ahora, si eligiéramos mi área de trabajo específicamente, vamos a ver un detalle hacia el panel del lado derecho, donde observamos cada uno de los informes y los datasets que están relacionados con los informes correspondientes. Por ejemplo, vemos el informe indicadores que hemos subido antes con su respectivo conjunto de datos. Ahora, las áreas de trabajo se utilizan para colaborar y compartir tanto datasets como informes con los compañeros de la empresa. Esto, en caso tengamos la versión Pro o Premium. De hecho, podemos agregar compañeros a las áreas de trabajo y colaborar en distintos informes y conjuntos de datos. Recordemos que para lograr esto, es necesario que todos los miembros del área de trabajo tengan licencias de Power BI Pro. Ahora, las áreas de trabajo nos permiten crear, publicar y administrar informes y dashboards para nuestra organización. Como áreas de almacenamiento provisional y contenedores, las áreas de trabajo nos van a permitir ser parte de una aplicación de Power BI. Bien, como mencionamos antes, cada informe de Power BI se basa en realidad en un conjunto de datos o un dataset, que en realidad es simplemente una colección de datos que importa datos o a la que se conecta el informe que estemos elaborando. Los conjuntos de datos también pueden obtener datos de flujos de datos que, bueno, no se ha tocado en este taller. Los datasets se asocian con WorkSpaces y un único conjunto de datos puede formar parte de muchas áreas de trabajo. Los datasets que agregue un miembro del área de trabajo están disponibles para los otros miembros del área de trabajo que también tengan un rol miembro o colaborador o administrador. Cada dataset representa un origen de datos. Bien, ¿y qué hay de los informes? Pues, como sabemos, un informe de Power BI tiene una o varias páginas de visualizaciones que contengan gráficos, mapas o gráficos de barras y tablas y matrices. Pero hay dos modos de ver e interactuar con los informes. Una sería simplemente la vista lectura y otra la vista edición. Cuando aperturamos un informe en la vista lectura, tenemos permisos para editar y modificar el informe. Podemos ver esta opción en la esquina superior izquierda y así efectuar los cambios que creamos necesarios. Si el informe está en un área de trabajo, todos los usuarios que tengan el rol de administrador, miembro o colaborador van a poder editarlo. Los dashboards o paneles. Bueno, un panel es algo que se crea en el servicio de Power BI y se comparte con otros miembros. En realidad, se trata de un lienzo único que contiene cero o muchos íconos o widgets. La característica importante de un panel es que puede anclar páginas de informes enteras. Esto significa que un panel en realidad esté integrado por varios informes. Y tenemos la opción de el tercer componente de Power BI, que es el Power BI Mobile. Esto significa que podemos visualizar en un dispositivo móvil los informes o dashboards que se hayan creado en el Power BI Service. Pero para hacer esto, previamente debemos descargar la app de Power BI Mobile. Esta está disponible tanto para servicios, para sistemas operativos Android como para sistemas operativos de Apple. Ahora, una vez que hayamos descargado el app de Power BI Mobile, vamos a visualizar los informes. Pero es importante que previamente el informe haya sido optimizado para la vista móvil. Esto nos va a permitir tener un manejo adecuado de cada una de las segmentaciones y visualizaciones que se hayan incluido en el informe. También debemos recordar lo siguiente. En el Power BI Service es posible listar cada uno de los informes y paneles. Pero, si nosotros vemos de que un informe tiene un símbolo asociado de color amarillo con un móvil, significa que se trata de un informe que está optimizado para su vista en un dispositivo móvil. Bien, analicemos entonces lo aprendido hasta ahora. Ahora, a ver, el flujo de trabajo normal en Power BI considera los siguientes pasos. Bueno, crear medidas en Power BI, eso se pone en la versión de esto, y luego utilizarlas en Power BI Service. ¿Es así? Bueno, en realidad es recomendable trabajar con medidas, ya que estas no generan nuevas columnas. Y que además, se pueden concentrar en una única tabla. ¿Ok? Pero, lo que debemos de entender es que necesitamos, primero que nada, crear los informes y definir sus respectivos datasets en una versión de Power BI Desktop. Y luego, compartirlas en Power BI Service a diferentes usuarios de nuestra organización. Ahora, es importante que puedas llevar tu informe a Power BI Service, es por eso que te pedimos que utilices el informe desarrollado en el tema 7 y logres publicarlo y compartirlo y también visualizarlo en el modo móvil. Antes, hagamos un cierre de esta sección, ¿sí? Recordemos que Power BI Service es un componente de Power BI que permite compartir los informes y combinarlos para obtener paneles o dashboards. Un workspace permite agrupar los informes y datasets, tanto para mantenerlos ordenados, como también para gestionar el acceso a ellos por diversos usuarios. Luego, un dataset es simplemente una colección de datos que se emplea para alimentar a los informes. También, es posible crear informes en Power BI Service, aunque es un tanto más complicado y lento. Finalmente, los informes se pueden optimizar para ser visualizados a través de Power BI Mobile. Muchas gracias. 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 Gracias.